El mundo no va a acabar Sabes que nadie se muere de amor Nunca he oído de un mono para un show Yo digo mi cosa y no De un mono no para un show Tanto tiempo anunciando que te vas Y no te ha ido nada Yo digo mi cosa y no De un mono no para un show Lo digo mi cosa y no De un mono no para un show Yo digo mi cosa y no De un mono no para un show Lo digo mi cosa y no De un mono no para un show Yo digo mi cosa y no De un mono no para un show Por tu monería Yo te voy a encadenar Yo digo mi cosa y no One mono no para un show One mono no para un show One mono no para un show Siete millón no para un show Siete millón no para un show Siete millón no para un show De un mono no para un show Yo digo mi cosa y no para un show Y no te voy a encadenar No para un show 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 Oh, no, no puede parar un show Oh, no, no puede parar un show Oh, no, no puede parar un show Vente, pero vente Me narró el corazón, mujer Oh, no, no puede parar un show Ah, cerita, yo te lo digo Este cuento, este cuento se acabó Oh, no, no puede parar un show Aunque revista de seda Siempre mona lucirá tu vez Oh, no, no puede parar un show Yo digo mi cosa, no No, no, no puede parar un show No digo mi cosa, no No, no, no puede parar un show No, no puede parar un show